Hola mi querida gente de Youtube, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos bien Bueno, perdón Antes de empezar, pediros perdón porque el vídeo lo debería haber subido ayer lunes Hoy estamos a martes, 14 de mayo Y lo tenía que haber subido lunes 13 Ya sabéis que yo normalmente subo vídeos lunes, miércoles y viernes Pero como muchos sabréis, el domingo fue la comunión de mi niña Y me fue imposible subir ningún vídeo Bueno, preparar ningún vídeo Pensé que tenía uno ahí almacenado pero luego resultó que no lo tenía Y ayer por la mañana fue imposible porque estaba reventada, pero literal Mi niña el domingo a las 4 de la mañana se despertó Ya estaba nerviosita, perdía, no podía dormir Y claro, pues ya estuvimos toda la noche sin dormir desde las 4 de la mañana Luego fue la comunión, a las 7 y media de la mañana ya estaba aquí la peluquera Y acabamos a las 11 y media de la noche, a las 12 Y entonces ayer lunes por la mañana estuve toda la mañana durmiendo Porque luego me tenía que ir a trabajar a las 2 y media Y no pude grabar ningún vídeo Así que por eso Muchísimas gracias a todas las que me habéis preguntado por la comunión de mi niña Fue todo genial, estuvimos genial Y eso, pues muchísimas gracias a todas las que habéis acordado de ella Bueno, pues este vídeo va a ser muy cortito Os voy a enseñar unas cuantas compritas que he hecho Mirad, compré en el chino estos posits que me parecieron tan preciosos Que dije, me lo voy a llevar Aunque yo luego posits la verdad es que utilizo muy poquitos Pero dije, me lo voy a llevar Mirad, son estos de aquí En forma de unicornio Luego lleva estos de aquí así más chiquititos Su precio fue de 1.30 Y bueno, yo cuando vi el unicornio ahí te dije ¡Ay, qué bonito! Y eso, yo luego en verdad no utilizo mucho en los poses Pero bueno, ya lo utilizaré para algo Y lo tenía aquí en el paquetito Porque el paquetito es un engorro, la verdad Lo sacaré de aquí Y lo guardaré por ahí porque son muy bonitos, ¿vale? En total son 120 posits Y bueno, genial Y ahora os voy a enseñar unas compritas de Aliexpress Mirad, compré un micro Que se me rompió Bueno, el micro se me rompió Se lo comió la perra Y bueno, un micro de estos normalitos De estos de solapa Que hay que llevar a pinza para enganchártelo aquí a la ropa Y bueno, con salida normal Y un cable de estos que veo que es más fuerte que el otro, la verdad Porque el otro era un cable de estos como los auriculares Y además bastante larguito, ¿vale? Así que bueno, no lo he probado La verdad no sé si funciona Porque lo tengo aquí conforme me vino ¿Vale? Así que nada Esto cuesta, me costó muy baratito Un euro y pico por ahí Por si estáis interesadas Miradlo en Aliexpress que está muy baratito Y en Aliexpress ya por último Os enseño que compré esto de aquí Que son cuchillas Yo las utilizo muchísimo para el dermaplaning Para quitarme todo el velito este de aquí El bigotito, el entrecejo Perfilarme bien las cejas Pues las utilizo muchísimo Y en el chino me cuesta una sola cuchilla Un euro Un euro o noventa céntimos, más o menos Y me costaron los tres paquetes Que en total son nueve cuchillas Un euro en Aliexpress Así que dije, va Las voy a comprar Y me quito de tener que ir al chino y tal ¿Vale? Así que si estáis interesadas en esto también Pues ya sabéis, en Aliexpress Pero tenéis tres paquetitos de estos a un euro Así que genial Y ya por último os enseño Que estuvo mi marido en Sephora Y me trajo un regalito Os voy a enseñar primero la muestra Le dieron esto de aquí Que es, no sé lo que es A ver si lo veo en español No, no lo puedo ver en español Limpiador desintoxicante negro Vale, es como una mascarilla negra De la marca Bostia Le dieron también de Herborian Estos dos Una crema de bambú y tal Le dieron de la marca You to the people Esta crema de aquí Que no lo he leído para lo que es Que está hecha en California No sé qué Pero no lo he leído para lo que es Luego lo leeré Porque conforme me vino Lo guardé tal cual Y también le dieron esta Muestrecita de aquí Que es un aceite regenerante Y precisamente este aceite Me va a venir genial Para esto de aquí Mirad, me compré el aceite Del Mercadona El bioregerante del Mercadona Pero se me puso Me lo eché solamente En esta cicatriz de aquí Que por cierto Tengo ahí otra, ¿no? Vale Bueno, me lo puse En esta cicatriz de aquí Muy poquito Y se me puso la cara Súper grasa Súper grasa Y prefiero no utilizarlo Porque al final Se me va a poner la cara fatal Entonces este me va a venir genial Para eso de ahí Y ya os enseño Que mi marido Estuvo eso en Sephora Y me trajo esto de aquí Decía que estaba en oferta Las mini palatitas Estas de Judas No lo sé Estas son las Obsession De Huda Beauty Y me trajo La La Esmeral Que bueno Ya sabéis Que son en tonos verdes Mi marido Es que Su color preferido Es el tono verde Yo casi que también Y bueno Pues lleva su espejito Y la paletita en sí Es esta Este color de aquí En cuanto lo vi Me Me fascinó Tiene colores Tiene colores mate Colores con shimmer Y colores con purpurina ¿Vale? Y este de aquí Verde Lleva como Unas purpurinas azules Muy chulas también Que casi que ni se va a apreciar Azules o moradas No sé si se va a apreciar en cámara A ver Así lo pongo aquí Mirad Así por casualidad Se apreciará No sé si las veis ahí Ahí Las purpurinas azules Moradas Sí, creo que sí se aprecian Y son súper bonitos De pigmentación Ni hablamos Porque ya sabéis ¿Eh? Enfoca Bueno De pigmentación Ni hablamos Porque ya sabemos Lo que es Huda Beauty ¿Vale? Yo creo que sobran las palabras Con Huda Beauty Mirad Vamos a hacer De este que he dicho Que me gusta muchísimo Un amarillo Muy bonito Y bueno Pues eso Nada que decir De las paletas De Huda Beauty Que me encantan Y bueno Pues eso es El vídeo de hoy Creo que no me dejó nada Lo tenía aquí apartadito Y tenía pocas cositas La verdad Pero es que últimamente Andamos flojitos De dinerito Porque entre la comunión Y tal Ya sabéis No hemos quedado tiesos Y bueno Que espero que os haya gustado Y nos vemos pronto En el próximo vídeo Chao